qué tal amigos abrigo pero también bienvenidos un episodio más de probando cervezas en la cueva del perro aquí con mi amigo el enrique embriago profesional yo briego amateur este el día de hoy tenemos tenemos una cerveza especial el día de hoy vean nada más no vamos a probar la botellota la monskolf original pils una culpa que quien se llama un pan se encuentran monjecito de cerveza clara monskolf original si ya habíamos reseñado cervezas con este tipo de botella y el hecho les digo cuando viene la cerveza así embotellada está bueno mercadotecnia porque quién sabe vamos a ver amigos que hablen alemán por favor échenos un comentario cómo se es cómo se pronuncia monskolf 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 kumbach kumbach y díganos cómo pronunciar esto va échenos un comentario este es una pilsner que dice que hay de mucho que va a un nash nel by words amens range quizás amigos dice ni madres échenos una ayuda con la traducción del alemán yo sé alguien que nos puede ayudar y con medio litro con 4.9 grados de alcohol y abajo trae la etiqueta pero la etiqueta original se la tapan con la etiqueta de típica pendejada que la importación no está bien pincha pega atrás abajo si debe venir la historia pero al final debe de estar hecha por moja de alemán en alemán entonces qué le va a salir que no sabes alemán güey perdón no sabes alemán güey falta esa clase me salté esa clase pues bueno vamos a ver a mí me encanta esto hay hasta se siente uno en tabernas y es así como que muy cool sirviendo sirviendo a ver a ver esto si yo creo que si nos alcanza para los dos a que culero de esta sí me sirve así a huevo no pues luego la cago bueno él la trajo está bien está bien bueno les digo que tiene un color cristalino muy transparente una espuma aperlada aperlada está la verdad a la vista está muy bonita o sea caramba tiene un color a mí me gustan las cervezas que se ven así bonitas cristalinas transparentes puras aquí se ve mis manotes y mis dedotes en el vaso pero a ver y con todo que el vaso no está completamente limpio no digas eso mira qué color tan bonito rubio una carbonatación exacta no se ven pescaditos una corona de espuma aperlada mira qué bonita se ve la espuma cremosa pero también te estás yendo porque es alemana no todas las además tampoco son no no todas no nos han tocado a cerveza alemana pero yo he probado esto y sé que es bueno pero se ve una una cosa cristalina muy muy clara una corona de espuma perlada bonito un olor a levadura a levadura a pan sabroso o sea huele 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 bien y como ya saben las cervezas alemanas no le ponen mamadas es agua malta lúpulo y a la chingada y levadura y se acabó y se acabó huele 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 a pan huele a pan fresco muy rico te imaginas un monje ahí preparándola en el monasterio con un poquito de malta vamos a probar notas dulces esta dulcecita muy fresca bien rica bien chida también chingón está muy fresca muy bebible con un saborcito a dulce a pan esto es a lo que debe saber una cerveza 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 sin caladas y sin químicos y nada cerveza cerveza está rica no está seca no está dulce está equilibrada exacta sí o sea tienen otras dulces y tienen otras dulces pero no muchas no no sabe a melaza y un amargor mínimo ligero así de un toquecito rico sí que contrasta con lo dulce de dientos queda muy equilibrado el sabor si no está está súper rica de las mejores cervezas claras que hemos probado yo creo de o sea porque está muy equilibrada no están no jalan ni para un lado ni para el otro está bastante con una cerveza con sabor con carácter no pues ahora sí que vale yo creo que esto entraría dentro del top un poquito aguada pues es clara güey un poquito aguada porque también está esta oscura pero eso 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 hace que sea muy disfrutable muy bebible muy así o sea para agarrar el pedo pero digo lástima que salga la carita pero está muy rica esta si vale esta si es algo que vale la pena cuando ustedes la vean ajá y es común ellos las he visto en la venda en el walmart en chedragui las del monje si ustedes ven la botella así con la corte con el tapón o como se llamara esto flip flop con un flip flop si ustedes ven el al monje porque ahí hay varios está el monje y con este tipo de botella pruébelas son muy buenas está muy buena esta cerveza está muy bebible bastante la puedes empujar de de trancazo no güey pero de esta la tienes que disfrutar muy disfrutable muy disfrutable va con no cuando sabes que con pescado con pescado no con un filete con un filete miñón con una picaña con puré de papa y grady espárragos que sabes espárragos pero son muy fuertes los espárragos entonces ahí te va a matar el sabor porque está muy suave está muy buena yo le llevo así con una salchicha así este ándale con una salchicha con una salchicha con un chido no 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 una salchicha alemana una salchicha alemana puré de papa y sauerkraut yo no sé mucho de sauerkraut a mí también me cae a la madre no me gusta mucho pero este con puré de papa y salchicha alemana va muy bien imagínate esto en una taberna ahí en Alemania en Munich agarrando el pedo qué cosa tan buena y ahorita que está un poquito más incremento de temperatura se siente un poquito la nota alcohólica pero muy leve si se recono pero muy leve cuántos grados de alcohol tiene cuatro o nueve no como leve no está seca no está seca está como que dulce esta es la original no no está dulce está equilibrada la original del monje pero tiene así como notas dulcecillas pero está y amargas pero no pero no está dulce ni está amarga o sea está está ah equilibrada si no 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 esta si es un hit si está chida está bastante buena de las alemanas está buena de calificación a esta yo si le voy a dar un triple thumbs up doble doble así un triple thumbs up va doble va doble si está muy buena un cuádruple wey tipo volcán este spock está mejor que el hb ahí habría que hacer un un este una reseña wey un versus pero eso sería un versus caro wey pero bueno ahí se va con la hb no con la wii no con la wizen no con la de trigo con la no original no la original del hb original sí la hb original we también sí es un mano a mano yo creo que ahí se van eh es un mano a mano no es una una ricura oiga una disculpa pero por favor amigos suscríbanse denle like y activen sus notificaciones y si la ven pruébenla cómprense una y les va a encantar y se van a tomar más está buenísima para ver un partido de fútbol comiendo botanita no 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 con unas alitas con alitas con alitas así algo así es esto puede maridar con cualquier tipo de comida botanera 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 de peda sí con coche de peda está para ver el fútbol para ver el béisbol para ver el box con una carne con un con lo que sea sí está así para sentarte en tu sillón quitarte ponerte tus pantuflas y decir ahí te voy no un día que nada más que dicen hoy nomás voy a tomar una chela sáquenme esa esta otra que no es una es como dos no al medio litro es medio litrito sí la botella está muy espectacular es una pinta es lo mismo que esto pero pues ve sí sí se ve más grande pero la verdad está muy sabrosa nada que ver con la tecate nada que ver con la tecate no 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 esto sí aquí estás pagando el ligas el sabor premium ligas mayores sí 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 exactamente ahí ahí si vale 80 pesos la botella ¿cuánto? 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 como 70 una cosa vale la pena sí y la botellita la guardan de recuerdo está chida salud Perry fans nos vemos en la que sigue nos vemos en la que sigue está rico esto por eso las compro we y ya ni me acuerdas y es que ya habíamos reseñado la otra no? no me acuerdo capaz de que habíamos hecho esta we ya llevamos más de 120 videos estuvo muy buena eh esta sí me hace como que bueno pues ya se acabaron las catas